¿Qué es lo que se ha probado? Pues creo que prácticamente desde los comienzos, debe hacer ya casi dos años, o no llega a los dos años, pero muy prontito. Pues creo que lo he probado casi todo, porque desde manicuras y pedicuras, hasta masajes, muchos tratamientos capilares, cortes de pelo, hasta, te diría que hasta hace poco, un curso de cocina que hicimos unas amigas y con 5 o 6 personas más, y hicimos la cena allí y tal, y estuvo muy bien. Pues me gusta muchísimo Backstage, porque creo que el personal es muy cualificado, es un centro de alta estética y todo lo que hacen allí me gusta muchísimo, no solamente a nivel de cortes de pelo, de tratamientos de pelo, sino también a nivel de estética, tratamientos corporales y faciales, son muy buenos. ¿Algún consejo? Quizá trataría de, dentro, yo sé que es difícil porque encontrar centros de estética que sean punteros y que sean buenos, la oferta es limitada en Barcelona, pero a lo mejor un poco más de variedad dentro de la oferta. Soy yo.